Tan bonita que le da celos al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello No la critican Porque odia usar tacones No le gusta ir a fiestas Y lee libros por deport Quiero que aparezca Y presumirla a mis amigos Como la primera que me robó el corazón Oh no Déjame explicarte Que te quiero Y no te conozco No te tengo No Déjame contarte Que este sueño La mujer perfecta para mi Mi amor Tan bonita chiquita Eduardo Pérez Me regala Discos y sonrisas No me hace esperarla Y no elige mis camisas Hey yeah Quiero que aparezca Resumirla a mis amigos Como la primera Como la primera Que me robó el corazón Oh no Déjame explicarte Déjame explicarte Que te quiero La mujer perfecta La mujer perfecta para mi La mujer perfecta para mi Mi amor Déjame explicarte Que te quiero Y no te conozco No te tengo No Déjame contarte Que este sueño La mujer perfecta para mi La mujer perfecta para mi Mi amor La mujer perfecta para mi